Bueno, a veces son acciones temerarias, pero a veces también necesarias cuando los vecinos intervienen para detener Infraganti a un delincuente. Precisamente sobre este tema vamos a abordar con Alexis Savero desde la zona de Barcequillo, San Lorenzo. Hola Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. El saludo cordial a vos a Mercedes y a todos los televidentes. Es un hecho que se producía cerca de las 4 de la tarde aproximadamente en el barrio Itaca Agüí de la ciudad de Fernando de la Mora, zona sur específicamente, que tiene como escenario dos lugares diferentes. Y atención porque se produce de la siguiente manera. Dos personas aparentemente que se dedican a la recolección de productos reciclables recorrían las calles Río Agüí, casi Río Confuso, casi Leopardi de este barrio, cuando fueron sorprendidos por los vecinos robando la batería de un automóvil. Ellos, tras ser alteados por los propios vecinos, deciden emprender una fuga, lo hacen corriendo y llegan hasta este sector. Sobre la calle Leopardi, hasta la calle El Progreso específicamente, ingresan a este sector. Y luego ya uno de ellos se introduce a la esquina sobre El Progreso y primero de mayo específicamente. Ahí fue interceptado por una turba de vecinos que decidió reducirlo. Finalmente, agarrotazos, por usar un término que pueda describir la situación que se presentaba en horas de la tarde. Él fue identificado como Nicolás Martínez. Tiene tan solo 18 años. Fue remitido a la comisaría 15, Barcequillo. No registra antecedentes penales, pero sí, se da una situación bastante particular. El cómplice que logró escapar, finalmente se trataría de una misma persona que fue liberada horas antes de dicha dependencia policial, por orden de la fiscalía, luego de haber perpetrado un hurto similar en las últimas horas. Y a las horas de la tarde se procedió con, como ustedes ya están, ir realizando la prensión de esta persona con la ayuda de los vecinos, por hurto grabado de una batería. Según nuestro registro, no tiene ningún antecedente policial. Hay una persona que manifestó que estaba en compañía de él, que una vez corrió del lugar, pero ya está plenamente identificada esta persona. El argumento del joven que fue identificado es que ayer salió de la comisaría. Según los datos que tenemos, es la misma persona, y también el mismo carrito que se había utilizado día atrás. ¿Para otro robo similar? Para otro robo similar. Solo para aclarar, comisario, es que es liberado porque usted lo libera, si no hay una orden de la fiscalía. Sí, nosotros, toda la liberación en este caso a través de un oficio judicial que recibo. Nicolás Martínez, el joven de 18 años, se encuentra en el calabozo de dicha dependencia policial. Le accedió a conversarnos con nosotros, nos exhibió sus heridas, y de paso nos comentó que finalmente cometió el hecho, pero que fue presionado por el cómplice. No, 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 no. No, 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 no. ¿No suele robar? No, yo solo juntaba pláticos y me lo... ¿No es silvados? Sí. ¿Y cómo fue el que hizo la base de robar la batería? Y uno de mis amigos, mi mamá, me hizo la cadastra y mi amigo. ¿Hizo la liga? Sí. ¿No hay poder? ¿No hay poder? ¿O no teniste sed? No, no hay que. Y es muy probable, si bien se realizó la denuncia por el hurto de esta batería en dicha dependencia policial, que pueda ser calificado nuevamente como una especie de robo vagatelario. El joven no cuenta con antecedentes penales y por ende podría ser liberado en las próximas horas. Ya esto según lo decida y disponga la fiscalía interviniente. Este es el sitio en el cual se producía la reducción de este joven. Ustedes pueden y vemos, de hecho, repasar estas imágenes en las cuales podemos observar inclusive que ya ofuscados este grupo de personas. Y evidentemente que a partir de ahora prefiere el anonimato por temor a represalias, no va a dar declaraciones. Sin embargo, existe el temor de cualquier tipo de situación que se pueda producir, ya que uno de ellos finalmente quedó prófugo. Sin embargo, la policía dice manejar sus pasos, dice reconocerlo. De hecho, estuvo en las últimas horas en la comisaría 15 Barcequillo y podría darse su detención en las próximas horas. Bien, excelente. Gracias, Alexi, por este completo reporte. Nos aclan que es de la zona de Fernando de la Mora, ahí donde está reportando justamente este hecho. Gracias, Alexi. Buenas noches.